qué tal en este vídeo les mostraré el proceso de orientación de una estación está el Trimble ya sea de la serie S o de la serie C o de la serie M que tenga Trimble Access usando el método de traducción o estación libre para lo cual ocuparemos conocer dos puntos adelante donde no está la estación y el software se encargará a calcular la ubicación de la estación podemos para esto teclear las coordenadas previamente o importarlas obviamente debemos tener un trabajo abierto para iniciar con el proceso primero nos vamos a la parte de medir seleccionamos el instrumento en mi caso 1VXS series si fuera M3 sería M3 o C5 sería C5 y así suciadamente luego nos vamos a seleccionar trissección en trissección vamos a ver las la presión esférica la temperatura y las partes por millón que es calculada por el instrumento logramos aceptar colocamos el nombre del instrumento que sería la posición que vamos a calcular a través de la trissección en este caso pongo 20 la altura del instrumento 1,50 m y un código opcional pasamos a la siguiente pantalla ponemos el nombre del primer punto que vamos a introducirle lo podemos buscar en la lista o lo podemos teclear si lo tecleamos obviamente podemos ingresarlo en esta parte manualmente o en la lista lo seleccionamos en una lista y a un punto predefinido en este caso el mío será el 12 le damos medir a importante mantener el ángulo de distancia seleccionado y la altura del objetivo que debemos conocer en este caso dos metros le damos medir el proceso de hacer su medición y luego pone la misma pantalla nuevamente con los datos en blanco para poder seleccionar el siguiente punto en este caso seleccionaremos el siguiente punto de la lista igualmente lo podemos teclear en la lista en mi caso es el número 13 y le damos medir porque ya tenemos la misma altura para el objetivo y el ángulo de distancia la siguiente pantalla nos mostrará los residuales del amarre en este caso por el momento solamente lo que es el ángulo de distancia que tenemos la diferencia de distancia entre el instrumento y las precisiones estos son los errores típicos de amarre las coordenadas de esta para la estación en estos momentos hacemos la página 2 y vemos los errores de cálculo que tiene ese punto o sea el punto donde está la estación cuando le damos almacenar ya los datos quedarán almacenados y la trissección quedará lista la estación estará amarrada y eso sería todo qué tal en este vídeo les mostraré el proceso